Desde siempre me he considerado una soñadora. Se me hace fácil visualizarme logrando cosas que quizás si pensara de forma más racional parecerían inalcanzables. Lo que me ha pasado con el tiempo es que empiezo a restarle valor a los sueños que ya logré por querer llegar a otros más grandes. ¿Te ha pasado? Quiero compartirte mi reflexión sobre esto. Para porque nos hacen tomar decisiones diferentes para llegar ahí, trabajar en nosotros para estar a la altura de ese sueño, vencer miedos para demostrarnos que somos capaces de lograrlo y nos dan motivos infinitos para continuar cuando el camino se pone cuesta arriba. Por eso me pregunto, cuando no hay sueños, ¿hacia dónde caminamos? ¿Hacia la rutina, la comodidad, el miedo a intentar algo diferente? También puede pasarnos que tengamos tantos sueños y nos concentremos tanto en lograrlos, en llegar al objetivo, en lanzar ese proyecto, en hacer un viaje que nos cambie la vida, encontrar a alguien para compartir, que nos perdemos el verdadero valor que tiene llegar a ese sueño, el camino. Piensa en el último sueño que has cumplido o el primero que se te venga a la mente. ¿Cuántas veces dudaste? Todas las veces que te sentiste perdida, que te mostraste fuerte para no preocupar a otros, cuando te sentiste sola o vacía, pero también las veces que celebraste, hacer algo que te daba mucho miedo y te atreviste, cuando todo comenzó a fluir a tu favor, cuando hiciste algo que salió bien, cuando encontraste a las personas correctas que te apoyaron en tu sueño y te ayudaron a continuar. Hace poco más de cinco años tuve la idea de estudiar en una universidad en Madrid que conocí gracias a un vídeo de YouTube. En ese momento vivía en Venezuela, en una situación bastante complicada, donde no era tan sencillo soñar, y la idea de irme a otro país a estudiar en una universidad de la que no conocía nada era bastante loca, pero para mí nunca fue imposible. Hoy estoy aquí a veces sin saber muy bien cómo llegué, a casi un mes de haberme graduado de la carrera y la universidad de mis sueños, comunicación audiovisual en la UC3M. Aprendiendo tantas cosas que jamás pensé que viviría, sintiéndome completamente orgullosa de quien soy hoy y agradecida por todas las personas que me han acompañado en el camino. Gracias a la Mariana de 16 años que creyó que este sueño ya era una posibilidad, hoy estoy aquí. Con este vídeo solo quiero inspirarte a que recuperes tus ganas de soñar. No te digo que el camino es fácil, pero sí que lo vale todo, porque viene lleno de aprendizajes, vivencias y autoconocimiento. Y una vez que llegues a tus sueños, disfrútalos, compártelos, porque lo mereces. Nadie sabe más que tú todo lo que te costó llegar ahí. A partir de esta reflexión voy a empezar a llevar un diario de sueños, donde pueda escribir todos los logros que he conseguido, que por pequeños que sean me llenan el alma, me hacen sentir agradecida y orgullosa de mí. Puede ser una buena idea para volver a mí cada vez que sienta que no soy capaz de lograr algo nuevo, para motivarme cuando tengo dudas o cuando quiera desbloquear un nuevo reto de la vida. Si te gusta la idea, me encantaría que pudiéramos comenzar juntos nuestro diario de sueños. Gracias por estar conmigo un domingo más y esperarme después de esta pausa que me he tomado del canal. Deseo que este vídeo puedas compartirlo con las personas que sientas que necesitan escuchar este mensaje. Te mando muchos caris y nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!